Ángeles se postran ante el trono del Señor, y dan sus alabanzas y sus cantos de olor al Salvador. También en la tierra hay ángeles de luz, y dan aleluyas al Señor Jesús. Grandes y pequeños canten a su Dios, y el universo entero diga con amor a su Señor. También en la tierra hay ángeles de luz, y dan aleluyas al Señor Jesús. Paz y gratitud hay en mi corazón, por el mensaje que me dio el siervo del Señor, con gran amor. También en la tierra hay ángeles de luz, y dan aleluyas al Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!